Fui la primera payasa mujer que contrató el Cirque del Soleil a nivel de España y la primera artista, Euskaldona, que el Cirque del Soleil contrató. Eso también fue un primero. Y aprendí mucho de todo eso, del sesgo de género que hay a nivel escénico. Bueno, hay en todas partes, pero a nivel escénico. Primero, combatir con mi propia creencia limitante de que esto no era para mí, de que yo no era capaz de hacer reír. Después, y esto fue posible, entre otras cosas, gracias al feminismo, a lo que ahora son los feminismos. A mí me creció la nariz al mismo tiempo que la conciencia feminista no hubiera podido ser payasa si no hubiera sido por el feminismo. Y desde aquí un tributo a todas las pensadoras, a todas las mujeres en movimiento que se movieron antes que yo y que hicieron posible que yo llegara a esto. Y ahora me gusta creer que sobre todo el feminismo en Euskadi no sería lo que es si no hubiera sido porque en muchas reuniones, en muchos congresos, en muchas jornadas yo he estado como payasa, introduciendo un poco de humor, de flexibilidad, riéndome de mí, de las paradojas, ¿no? De a dónde queremos llegar y dónde estamos. Y sobre todo quitando hierro y devolviendo también a los hombres que nos acompañaban que esto es cosa de todo el mundo, que les necesitamos, ¿no? Les necesitamos en la conquista de la igualdad y en la desolución de las violencias simbólicas y de otro tipo, pero yo sobre todo estoy en las simbólicas. ¡Gracias!